Muy buena familia y amigos, que tal estáis, espero que estéis genial dentro de lo que cabe Siento todo este tiempo que no he estado subiendo vídeos, tampoco muy activo en el canal, tampoco muy activo aquí en el huerto Pero realmente pues todo lo que se hizo va empezando a dar fruto, ya he llegado a cosechar pues 3 o 4 veces Y bastante buena realmente, mira fijaos aquí tengo una trampa cromática que hice hace poco y me está dando bastante efectividad Realmente no estoy teniendo muchos problemas de insectos perjudiciales aquí en el huerto, pero bueno de momento pues fijaos Este es el aspecto después de 3 o 4 días, es una trampa muy simple que ya veremos tranquilamente en otro vídeo Y bueno aquí tenemos las matas que si os acordáis que puse de tomate mini cherry, que bueno de mini tiene lo que es realmente el tomate Lo que es la mata pues fijaos, y nada fijaos como viste también los tarjetes que me han salido aquí por si solos Están impresionantes y la verdad es que lo agradezco porque sabemos que los tarjetes vienen muy bien Son muy beneficiosos lo que es en el tema del huerto Pues ya no solamente para atraer insectos sino para alejar a insectos perjudiciales Fijaos como viste estos tarjetes que han salido así, como os digo por si solos Lo que es la mata de pimiento, este pimiento pues como ya dije es una línea que planteé pues de pimiento de este rojo de freír o de asá mejor dicho Y nada aquí tenemos los calabacines, a este le arranqué hace dos días, ya anteriormente también le he hecho alguna cosecha Pero el otro día le coseché uno bastante grande y muy rico, se los di al vecino Aquí fijaos, este lo acabo de coger porque ya tiene un tamaño bastante considerable Como para que esté realmente rico y jugoso y no tenga tampoco unas pipas muy grandes Pero hay que conocer un poquillo, fijaos, todo esto lleno de tarjetes Y bueno, algo otras plantas silvestres Pero mira, que buen calabacín Pues este también lo cogeré mañana o pasado Este está más grande que el otro pero el otro está un poco empepinado Que en fin, bueno ya hablaremos de este tema algún otro día Vamos a dar una vuelta ligera por aquí por el huerto Aquí están los pepinos que realmente, bueno están cogiendo un tono Está calentando mucho el sol Y también pues tampoco puedo estar tan atento a ellos Pero realmente están bastante bien Hace dos días o tres le coseché bastante pepinos Ahora mismo tiene uno por ahí Pero bueno, ya lo veremos tranquilamente Estas son las perejenas Fijaos como van, ya tengo mis primeras perejenas De momento no están demasiado gordas Pero ahí van poquito a poco Esto es un placer realmente Porque aunque no salga mucho Aunque no tengamos mucha producción Pero por lo menos la producción que sea buena Fijaos, es una maravilla A mí me encanta de verdad Y luego lo que es los pimientos Los pimientos están impresionantes Fijaos, no están las matas demasiado, demasiado grandes Pero realmente están cogiendo los pimientos unos tamaños considerables La verdad es que a mí me encanta Ya he cogido alguna que otra cosecha Y la verdad es que están súper ricos Nada tiene que ver con los que muchas veces compramos Pues eso en las tiendas Daros cuenta que aquí yo no le estoy añadiendo Nada químico Fijaos, esta mata está cargadita Y bueno, mirad Todos estos son pimientos italianos ¿Vale? Mirad, guau, este es bueno Pero fijaos este Madre mía Este lo voy a coger esta noche y me lo voy a freír Me lo voy a freír o me lo voy a asar O ya veré O igual me hago una ensalada con el pimiento crudo Está buenísimo Pero fijaos qué pimiento Una maravilla Nada Esta mata también está bastante carga Fijaos Y todo esto pues Como veis Las matas realmente tampoco están demasiado grandes Pero están dando una buena productividad Tenéis que daros cuenta de que Esta tierra no tenía materia orgánica Apenas nada Yo lo que aporté fue simplemente mínimo O sea Todo lo que aportemos de ahí hacia arriba Va a ser mucho más beneficioso Para todo lo que sembremos o plantemos Eso hay que tenerlo en cuenta siempre Entonces Vamos a dar una vuelta por aquí por los tomatitos Que bueno, no han sido muy abundantes Pero sí me está dando productividad Fijaos este tomate Cherry Amarillo Yo no lo había puesto nunca Fijaos qué bien va Me está dando una productividad Por ahí ya le he cosechado Un montón de tomatillos Están riquísimos Y luego está aquí Pues el tomate este Que no he probado tampoco nunca ¿Ves? Y así amarillo también Y aquí otro No me está dando una productividad Muy Exagerada De De grande Pero con esto me conformo Ya poco a poco Pues iré adaptando Este huerto Que no tiene materia orgánica Apenas Pues en mucha mejor Materia orgánica Estos son tomates amarillos Yo todavía no estaba amarillo Fijaos Estos son los rojos Poquito a poco van para arriba Fijaos Esto está riquísimo Más de uno ya me comió Tanto en ensalada Como incluso para hacer un arroz En el sofrito Etcétera Etcétera Mira qué manojillo Hombre no digamos que he exagerado Pero bueno Si Aunque sea poco Repito No me cansaré de decirlo Lo estamos haciendo nosotros mismos Lo estamos criando Cultivando nosotros Sabemos que tiene Sabemos que va a ser algo natural Y fijaos Como se ven aquí los rajimillos De Los cherry amarillos Me encanta De verdad Nada Aquí tenemos los girasoles También puse hace poco Unos tomatillos en maceta Ahí los tengo Para que vistan lo que es Un poquillo La entrada del pasillo Y fijaos Aquí están los girasoles Se han apagado un poquillo Pero Están Impresionantes Fijaos No son demasiado exagerados Algunos salen más chicos Que otros ¿Por qué? Pues bueno Ya hablaremos de ellos Lo hice a dredes Para enseñároslo Pero Está un tiempo inactivo Y realmente Pues Poco a poco Quiero empezar a explicarlo todo Veis que están muy juntos Pues bueno Se van a eliminar Lo que es alimento Y van a competir por ellos O entre ellos Entonces Por tanto por eso Al tenerlos tan juntos Siempre sale uno Más grande que otro Fijaos este Este va a ser el que va A llegar arriba del todo Este va a ser el que Va a ser más alto Fijaos Y todavía no ha sacado la cabeza del todo O sea Ya está empezando a sacar Y luego este Mirad Fijaos la luna Y aquí en el atardecer Ya empezando Ella mismo Anochece Y fijaos Este que precioso que está O por lo menos a mí me encanta ¿Verdad o no? Que maravilla Pues nada amigos Con esto me despido Espero que os guste Os voy a enseñar un poquito Lo que es la zona Eh Pues bueno De relax Que me estoy creando Aquí tengo también Unos tomatillos más Fijaos Que también van poquito a poco A ver si Se ve bien aquí A ver si enfoca Ahí Vamos He puesto aquí unas cañas De manera que tengo ahí Lo que es la parte de la piscina No es muy grande Pero para pegarse un chapuzón Viene fenomenal Esta parcela tampoco es demasiado grande Para poner una piscina muy grande De momento Prefiero aprovechar el terreno Para la plantación O la siembra Entonces por lo tanto Con esa piscina Para pegar un chapuzón Me viene genial Así que nada Espero que os guste Y luego aquí Fijaos como va La sandiguilla Que como os comenté En el vídeo Cuando las planté Pues mi idea es eso Ponerle unas cañas Y que vayan subiendo por arriba Y amarrándolas De manera que A ver si es posible Que el cultivo Pueda ser vertical Que yo sé que es posible Pero yo no lo he experimentado nunca ¿Vale? Así que nada amigos No mucho más También tengo aquí Fijaos Ahí van las ñoras Que llaman poquito a poco Lo que pasa es que esta zona Es un poquito más sombría Y aquí están los melones Que mirad Donde hay ya un melón No es bueno tocarlo Así que nada Bueno ahora sí que me despido Después de tanto tiempo Espero que Os guste Este paseito Por el huertecillo No es muy grande No es tampoco Nada especial Pero sí que es cierto Que fijaos Que pimientito Que calabacines Que tarjetes Me han salido aquí Todo esto es de agradecer Todo esto es naturaleza Y aquí tenemos a Chirri ¿Eh? Nada familia Y amigos Os deseo todo lo mejor Espero que estéis Súper bien Y os dejo Con la imagen del pimiento Que me ha encantado No lo había visto antes Lo he visto ahora Haciendo el vídeo Fijaos como Como voy de tiempo Así que nada Lo dicho Un fuerte abrazo Espero que Me perdonéis Todo este tiempo Y nada Espero que a partir de ahora Pueda animarme Y seguís subiendo vídeos Y compartiendo Como anteriormente Con todos vosotros Toda lo que es mi experiencia Y si le puedes el vídeo A alguien Pues fenomenal Un fuerte abrazo Muy buen rollo Mucha paz Y nos vemos En el próximo vídeo Chau